Bueno, este saludito es para Dalila y mi hijo Brunito, que gracias a Dios estamos juntos y quiero agradecerles por estar en las buenas y en las malas. Que Dios los bendiga. Este es mi primer amor, tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer. No me enseñes a olvidar, ¿por qué no voy a aprender? No me enseñes a olvidar, ¿por qué no voy a aprender? ¿Por qué no voy a aprender? A mí todos me aconsejan y me obligan que te digan, y me obligan que te digan. Y el remedio pa' olvidar, y el remedio se me olvida. Y el remedio pa' olvidar, y el remedio se me olvida. Y el remedio se me olvida.